La negociación no pudo lograr torcer la voluntad, si se quiere, de Infantino de llevar, de someter esto a una votación. Y lo que se logró es, bueno, no votemos, te damos, si se quiere, el premio Consuelo de esos tres partidos, pero no te asignamos el Mundial completo. Es decir, yo creo que si en marzo esto se votaba, Conmebol iba a tener cero partidos. Con esta negociación se logró tener tres. Surgen preguntas, sin duda, sobre todo desde la logística, ¿no? ¿Cómo se va a hacer para poder hacer un país acierto en tres continentes, en un principio? ¿Y cómo se va a hacer como para que, digamos, los futbolistas no tengan cierto desgaste? Porque me imagino que en algún punto van a tener que viajar de un punto a otro, que no son, digamos, trayectos cortos. Estás hablando de viajes largos. ¿Cómo, en un principio, se podría justamente gestionar eso? ¿Hay conocimiento? Y escuchen esa pregunta de Mauricio Loret de Mola. ¿Cómo va a ser con la logística? ¿Qué le interesa a ese señor la logística? La logística lo ve la FIFA. Y lo más lógico es que, de una vez que no va el partido, viajarán en la noche, en la madrugada, se van a España, descansa uno o dos días, y al tercer día, cuarto, se programa el partido y punto. ¿O no va a haber aviones? Aparte, estos señores van en aviones de primera clase, bien dormidos, al otro día llegan, almuerzan, hacen sus entrenamientos y punto. ¿No te da vergüenza escuchar este pata cómo va a ser la pregunta del periodista argentino? Que el periodista argentino, por lógica, le responde, como debe ser. La logística no va a ser fácil, lógicamente, faltan siete años, no están los detalles, y creo que en este momento no los debe tener nadie. Sí, lo que te puedo decir es que yo imagino que, bueno, Uruguay jugará su primer partido contra el que le toque, recordemos que habrá 48 selecciones, y esa misma noche estarán tomándose un avión para, al otro día, al mediodía, arribar a Europa, pasará lo mismo con Argentina y su rival, pasará lo mismo con Paraguay y su rival. Un viaje de 13, 14 horas no es lo ideal, el medio de un mundial, lógicamente, pero después se le dará, en la segunda fecha de cada uno de los grupos, se le dará la última de las posibilidades. Por lo tanto, creo yo que entre el debut y el siguiente partido, estaremos en presencia de seis o siete días, va a ser un mundial más largo. La Copa Mundial 2030, el tema de la semana en el mundo del fútbol. Así es, amigos, tras el anuncio de la Conmebol de cómo se va a jugar el inicio de este mundial del centenario, ha causado polémicas, diversas opiniones, pero todos en desacuerdo con esta decisión. El mundial que se jugará en seis sedes, se inaugurará en seis sedes, en seis países, es un dato único que se ha dado en la historia de este certamen, que es el más importante de la FIFA. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos hacemos tanto problema? Bueno, amigos, te invito a suscribirte, activar la campanita, y si te ha gustado el video, le das un like. Bueno, y todos los amigos se han amargado la vida por gusto. Infantino se ríe de Sudamérica, el fracaso sudamericano, una tomada de pelo. Fija, FIFA quedó bien con todo, rompieron el mundial, Sudamérica le den un mundial, nos dieron un chocolate. Acá ponen una foto de un payaso, su hijo quiere quedar bien con Dios y con el diálogo. Sudamérica no le alcanza por organizar el mundial, eso es cierto. Y murió el mundial. Bueno, acá, los amigos, por gusto se amargan la vida. Y estos reproches, estas críticas, pasará el olvido como todo. Si no recordemos nomás el mundial que acaba de terminar de Qatar, 2022, el mundial de la vergüenza, donde todos criticaban antes que comiese el mundial. ¿Por qué? Múnico, porque ha sido el mundial más corrupto de toda la historia del fútbol. Donde los cataríes compraron el mundial como si fuese un televisor, un kilo de papas, como si fuese un cuaderno. Y ya sabemos qué pasó al final, ¿no? Ahí está la foto. Donde hubieron miles de trabajadores muertos para la construcción de estos estadios. Según el medio del guardián, los muertos se ascienden a 6.500 desde 2010 por las pésimas condiciones en las que trabajaron. Pero esto fue desmentido por los cataríes. Lógicamente que van a recorcer esto, ¿no? Pero los periodistas, ya eso lo llegó al chompira, ¿no? Ahí disfrutaron del mundial, no pasó nada, nadie criticó nada y punto. Y va a pasar lo mismo con este 2030. Critican un montón de cosas a Paraguay, a Uruguay, a Argentina. Al final van a estar ahí, haciendo en directo, haciendo sus entrevistas. No tienen más chambas, así que esos son fintas, nada más lo que hacen estos cuatro. Al final le conviene. Tienen más chambas, más paseos, más riáticos. Y los reclamos que hacen, no distraen a la opinión pública, no crean ese clima hostil con los aficionados. Cada aficionado tiene su punto de vista. Y si a ella se le hace difícil, no que voy a viajar allá, que voy a cubrir allá, simplemente no vayan, peguen puntos, acabó. Y todo comenzó así, con un tuit de Domínguez, el presidente de la Conmebol. Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. Uruguay, Argentina y Paraguay serán sede de los partidos inaugurales del Mundial Centenario. Esto fue el 4 de octubre a las 10.53 de la mañana. Y continuó con esto. El Chiquitapia, el presidente de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino, también tuiteó lo siguiente. Nuestro país tendrá el orgullo de albergar el partido inaugural de Argentina en el 2030. Nos unimos a esta celebración mundialista. ¿Y por qué el Chiquitapia y Alejandro Domínguez celebraron como si fuese un triunfo? Como si hubiesen logrado el objetivo de que el Mundial 2030 se juegue en Sudamérica, donde todo se inició. Simplemente porque ellos ya fueron derrotados. Porque ellos ya fueron o ya sabían que no tenían opción de ganar porque su candidatura se iba a presentar a votación. Y lógicamente no se iba a aprobar. Chupar, un pintoresco nombre que se formó con las primeras letras de los cuatro países que presentaron este proyecto para solicitar la sede del 2030, del 2030, el Mundial del Centenario. Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina fueron esa pintoresca palabra. Aquí cabe recalcar que Domínguez sabía que era imposible que se ganara esta candidatura. ¿Por qué? Porque Chile no tiene infraestructura, Uruguay menos, Paraguay tampoco, no tienen estadios. Argentina tiene estadios, pero se tiene que invertir un montón de dinero para poder repararlos, para poder modernizarlos. Y la economía argentina ahorita está en crisis. Su moneda no vale nada. Y se espera que el nuevo presidente que se va a elegir este mes levante o solucione los problemas económicos que hay en ese país. Pero la FIFA no está para esperar si se solucionan o no. Y esta elección no fue por votación, sino por un mutuo acuerdo entre ambas partes. ¿Qué tiene de detalle importante en todo esto? Que si Europa y África, como lo ratificaron en los últimos días, votaban en bloque a la candidatura de sus países, es decir, ya iban a tener más del 50% de los votos de los países afiliados a FIFA. Entre Europa y África tienen más del 50% de los votos. Es decir, si esto se sometía a votación en el mes de marzo, no había manera de ganar. Desde que ocurrió eso, la negociación de Colmebol empezó a hacer que no se vote. Que se le asigne el Mundial del 2030 por la importancia, si se quiere, histórica, de que se cumplía el centenario de aquel primer Mundial de 1930. Bueno, la negociación no pudo lograr torcer la voluntad, si se quiere, de Infantino, de llevar, de someter esto a una votación. Y lo que se logró es, bueno, no votemos, te damos, si se quiere, el premio Consuelo de esos tres partidos, pero no te asignamos el Mundial completo. Es decir, yo creo que si en marzo esto se votaba, Colmebol iba a tener cero partidos. Con esta negociación se logró tener tres. Era muy difícil poder competir en lo económico y, por sobre todas las cosas, en los votos. Son muchos los que votan para que un país pueda hacerse de una Copa del Mundo. Y en Sudamérica apenas somos diez. Así es, solamente se estrecharon las manos, ahí quedó todo. Algo tan simple como eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué salió Chile del grupo? ¡Chupar! Acá lo responde el presidente de la Federación de Fútbol de Chile. Los criterios de exclusión son cuestionables, pero me dijeron lo siguiente. Monterideo por derecho propio, por haber sido el primer Mundial 20 del año 1930. Argentina por ser el campeón actual y Paraguay por ser la sede de Conmebol. Yo creo que bajo esos criterios que se analizaron dentro de este Consejo de FIFA, claro que nos sentimos muy dolidos de esta situación, pero también aludieron que como habían tres sedes que implicaban dos continentes, el de Europa y el de África, y que albergaban tres países, no podían ser cuatro en Sudamérica, porque buscando el equilibrio de tres y tres países de los diferentes continentes. Y así será el Mundial Centenario, seis países anfitriones. Pero en realidad van a ser España, va a ocupar todo, ¿por qué? Porque simplemente Argentina, Paraguay, Uruguay, un partido nada más y desaparece. Ya se acabó todo, regresa a España y listo. No sé por qué se hacen tantos problemas, como que si no hubiera avión, la FIFA no supiera planificar un vuelo de Uruguay a España, ¿de Paraguay a España o de Uruguay a España? O sea, es tan difícil, ¿eh? ¿Por qué los periodistas hacen tantos problemas con eso? Es un solo partido, aparte van a tener la posibilidad los sudamericanos de ir a Argentina, Paraguay, Uruguay a ver el Mundial. Lo que trae posibilidad, no, mira, vamos a ver acá, o no se puede planificar. No, yo puedo, yo solamente quiero un partido, ya, pum, van, ahí está el Mundial. Y los que tienen, ya, mira, ¿sabe qué? Yo no voy a Argentina, me voy directo a España. Espero el Mundial, se acabó. No sé por qué tanto se preocupa por la logística, que el jugador se canse, que está maltratando, es como si se fueran a pie, de Argentina a España, a pie. O en bicicleta, estos patas van en avión en primera clase. Van mejores que uno. No sé por qué, no tienen nada que hacer, o no tienen otra cosa que preguntar. Tres partidos y se acabó. De repente, quizás, si hubiese sido todo en España, hubiese estado reclamando. No, que sea un partido, lo hubiesen dado a Sudamérica, que no sirve, un montón de cosas así. Ni chicha, ni luna. No, nada. Es la ley del burro. Si estás, ¿por qué estás? Si no estás, ¿por qué no estás? Punto. existan distribuidas las sedes para el mundial 2030 prácticamente todos se van a jugar en españa hay 11 sedes y portugal 4 sedes y marruecos 5 sedes así que quizás este juego un grupo en cada país de portugal un grupo marruecos y de reto se juega en españa como recordemos son 48 países y así está distribuido prácticamente el mundial es en españa infantil no ha aceptado esto también porque por los votos bueno todo políticamente hablando bueno amigos te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir más vídeos y si te ha gustado le das un like gracias